Bueno chicos, yo soy El Brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo hacer llamada con número oculto en tu Moto G55. Primero le damos un clic a este icono que hacemos llamadas, ¿vale? En cualquiera de las opciones que esté, bueno, si te aparece el teclado aquí lo quitamos, en cualquiera de estas opciones le damos un clic aquí en los tres puntitos, venimos en ajustes, bajamos hasta la opción de cuenta, espera un momento, a ver, ¿dónde era? Cuentas de llamadas, sí, aquí. Le damos un clic a nuestra operadora de teléfono, esperamos a que, bueno, esperamos nada, bajamos hasta ajustes adicionales y ahora sí esperamos a que se desbloquee esta opción y le damos ID de llamada. Para ocultar el número ponemos ocultar número, ¿vale? Para volver a la normalidad le damos aquí y ponemos valor predeterminado de red. Recordar que este tutorial os hago por cuestión de seguridad. Por si tienes a alguien que necesitas llamar, pero quizás te molesta por lo que sea y no quieres que sepa tu número, pues utilizando este método podrá llamar a la persona y que no sepa tu nuevo número para no estar incomodándote. Pues ya estaría, chicos. Si te ayudé, no olvides suscribirte, poner tu me gusta al video y dejar tu comentario. Un saludo a todos, chau chau y nos vemos en el próximo video.